Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hacer la partida de ajedrez a 4. Y bueno, vamos a ver qué pasa hoy con este tipo de ajedrez. Que ya sabéis que últimamente pasan cosas muy raras. Es broma, es broma. Es para hablar un poquito y no estar callado. A veces digo muchas tonterías por el simple hecho de que quiero hablar todo el rato. Voy a intentar coronar otra vez. Y a veces dicen que es preferible estar callado porque en boca cerrada no entran moscas. Y eso es lo que pasa. Vamos a seguir para arriba. Mientras nos dejen. Algunos dicen que por qué no nos desarrollamos como en el ajedrez clásico y se intenta coronar. Porque la coronación del peón está muy cercana, no es como en el ajedrez clásico. Lo decía un suscriptor a otro suscriptor. Que hay que atravesar todo el otro ejército para llegar a coronar en la octava fila. Claro está. Es por eso que las estrategias cambian mucho del ajedrez clásico al ajedrez a 4. No tiene nada que ver. O sea, y muchas veces el desarrollo no es tan importante en el ajedrez a 4. Lo que tiene mucha importancia es la táctica de cuando juega uno y luego juegan los otros dos. Lo que puede suceder a continuación. Eso cobra un montón de importancia. Por eso que es tan complicado el ajedrez a 4. Porque hay que tener un montón de variantes en la cabeza y contar con lo que van a hacer 3 jugadores más. Y contar con las traiciones. No sé si el rojo está intentando capturarme ese peón o qué. Suicidar ahí el alfil. Pues no, parece que no. Vamos a seguir con la coronación. Aunque aquí nos vamos a topar. Y luego habrá que ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos. Se enroca. Yo no voy a subir el peón porque si no sí que... Puede haber problemilla. Así que voy a sacar este caballo. Más que todo por el hack este del azul corona. El amarillo. Voy a coronar yo también. No sé si me cambia. Luego veremos qué hacemos. Igual me cambia y luego... Ojito, que aquí puede haber temas. No me cambia. Pero podría haberme cambiado. Y luego defender su dama el rojo también. Estas cosas pasan. Voy a fianchetar este alfil. No, que luego... Voy a sacar primero el caballo. Cuidado. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, vale. Tiene la dama. Cuidadín, eh. Cuidado que le toca... Le voy a salvar... Le toca al amarillo y se comerá su dama. Le voy a salvar la dama. Le voy a salvar la dama con este hack. O sea, esto es ayudar al verde ahora mismo. Para que no se coma la dama. Y bueno, pues vamos... Y bueno, pues vamos... Vamos a mover a este alfil aquí. Intentar enrocar. Intentar enrocar. Vale, captura ahí. Voy a... No sé si hacer esta. Vale, estoy desperdiciando un montón de tiempo. Voy a mover aquí. Podría haber comido aquí también. Si hubiera comido este caballo, yo le podía comer la dama. A ver qué hago aquí. Voy a mover al rey. Es que estoy perdiendo mucho tiempo. Voy a moverlo un poquito más para acá. Vale, me confronta el alfil porque... Este me va a atacar la dama. Pero bueno, la voy a traer para acá. Si me cambia, le cambio. Ahí me la dejo. Así que vamos a mover ahí. Aquí está hablando el... Aquí está hablando el... Está hablando el... El amarillo. Y vamos a desconectar el chat. Vamos a jugar... Vamos a jugar así. Vamos a jugar así. Vamos... Vamos a pasar el alfil. Vamos a... Voy a amenazar el alfil. Que le capturan aquí el peón. Se lo había dejado. igual le capturan aquí ahora me tocan aquí y me tocan aquí con la dama voy a llevarme aquí la dama quiere coronar este este peón me lo están tocando voy a mover aquí que ha capturado aquí el peón este no sé si atacar aquí voy a subir el peón este lo destrozan a ver cómo evoluciona la partida tengo un hack aquí muy brutal y tengo que intentar te la puedes comer tranquilamente al verde igual no se la come por eso no tenía que haber movido este peón porque piense que defiendo a la dama y no estoy defendiendo a la dama ni mucho menos igual no se la come y luego me comen el caballo va a dar un hack aquí ha sido error mío porque el verde es normal que tampoco esté seguro si se la puede comer o no aquí tengo un hack también me tengo que quitar de aquí y ojito que tengo luego mate aquí ojito que por la gran diagonal ese alfil y esa dama me pueden dar mate ojito y al dato que aquí está también el alfil defiendo esta casilla con dama porque tampoco puedo subir que peligro tengo ahora mismo ahí está tengo que hacer esta para cubrirme si me captura aquí yo le capturo a la dama si me captura a la dama le capturo con el caballo complicada esta partida este está pensando en atacarme el caballo tengo que capturar aquí aunque este puede capturar aquí si se fía del rojo no lo hace yo este me la tenía que comer porque si no estoy vendido voy a subir ok aquí tampoco tenía nada no yo aquí tengo un hack aquí tengo un hack ahí también tengo hack al al verde bueno ahí no porque me lo come el alfil este no va a poder aprovecharlo eso le tengo que dar un hack hostia le voy a dar hack al amarillo que si no se lo cargan aquí con hack mate y luego tengo un hack aquí también al al rojo aquí le podría yo dar mate le podría dar mate al rojo al verde pero es mi compañero si me lo fundo que voy a amenazar ese alfil el amarillo lo ha capturado al rojo o sea que no quiere compañerismo yo tengo aquí un hack al rojo yo podía haberme cargado al verde tranquilamente con hack mate pero es que no quiero prefiero perder la partida que no cargármelo le he ayudado antes y todavía estamos 4 ahora le voy a comer este este alfil también tengo un hack aquí cuidado que me dan hack aquí también me amenazan la dama y me dan hack eso está bien me amenaza este pero voy a quitar la dama de aquí prefiero perder el caballo amenazarle este caballo al amarillo lo pasa que puede quitar aquí ahora y yo me tendré que quitar del hack mueve ahí ahí se ha dejado el caballo ahí tengo que quitarme de este de estos hackers aquí pero me puede dar la dama de aquí ahí está madre mía voy a amenazar aquí el caballo aunque me puede dar hack y luego me revienta pasa que el rojo tampoco lo retira ese hack era muy peligroso tiene un hack aquí el vale voy a amenazar la torre espero que no me coma el verde le amenazo la torre pero que el verde no me coma aquí porque no hay una dejada de dama confío si este captura tampoco puede hacer nada vale yo me voy a meter aquí para salirse y me captura el verde me voy a comer esta también tengo para comer aquí el verde puede comer ahí tranquilamente ahí está yo puedo dar un descubierto aquí esta puede ser muy peligrosa para el rojo con hack mate del verde aquí hay hack mate ¿no? del verde se lo damos está bien bueno está bien esa como se ha escapado puedo dar un hack aquí y que pierda la dama el amarillo ¿no? me tiene que comer y el verde le va a comer la dama hostia no la ha comido no la ha comido voy aquí a darle un hack que no me puede comer el amarillo porque tiene que defenderse del mate del hack este le comen al verde supongo que el verde va a comer aquí el rojo se tiene que defender me voy a comer esta fisherman para ir porque el verde Me quedan 6 segundos, eh Cuidado que pierdo por tiempo Estoy atacando aquí a este Y voy a intentar Dar mate al amarillo Hostia, le tocaba el rojo He hecho un premú ahí, tonto, que había movido el rojo Hostia No me he dado cuenta No me he dado cuenta Me va a comer la dama He hecho un premú Tonto, eh, no me la he dejado He hecho un premú y no me he dado cuenta Lo que había movido Amenazo aquí A la torre, al peón Y a este peón Me voy a quitar esto de cara a un Final a estos peones Para poder coronar yo los míos Si me como este Luego he descubierto Me toca el amarillo Me voy a comer este Tenía par jaque Pero ese caballo lo cubre el amarillo Por lo tanto Si se lo come el Vale, jaque Yo le doy otro jaque Ah, vale Que le toca al Vamos a quitarnos peones Vamos a quitarnos peones Parece que ahora el jaque ronda sobre Si se va a la última línea Le doy yo jaque mate A ver si lo ve Y no se va para adelante Y por lo menos que Me ceda los puntos De que hemos jugado un poco así ¿Se va a dejar caer o qué? Va, muévete para atrás Hijo mío Ha abandonado la partida Encima mueve para adelante Madre mía Madre mía Voy a intentar coronar este peón Vale, quiere abrirme la posición Le voy a dar un jaque Para que no Tengo que evitar los jaques Porque ahora van en equipo contra mí Y claro Y claro Esto Ahí me dejo la torre Voy a mover el peón Voy a mover el peón Ay, que por qué No me dejaba mover Igual tendría que activar la torre también No sería mala idea Quiere darme un jaque aquí Tengo que evitar los jaques Sobre todo del amarillo Porque si no Voy a llevarlo a una casilla negra El rey Este me quiere dar un jaque aquí ahora Pero le voy a dar yo un jaque a él Hostia Tiene cubierta la dama Bueno, le voy a dar un jaque Aquí me quiere dar un jaque Ahora este rey se va a comer La torre esa, ¿no? De todas formas Voy a darle otro jaque Voy a darle un jaque Para que Este rey se coma La torre del rojo No se lo ha comido Aquí cubre el amarillo Me he dejado el jaque aquí Pero quería mover aquí Pero quería mover aquí ¡Ah! Se ha comido O sea, aquí no hay equipos No Pues no van los dos por mí Ni mucho menos Yo le puedo comer esa torre ahora Y bueno En principio Los tres reyes Tienen que ser para mí Y ganar la partida De hecho voy a coronar otra dama Tranquilamente Antes de dar ningún tipo de jaque Y luego me cargo al amarillo No sé por qué no se rinde Sacrifico ahí para capturar un poco de jaque Sacrifico ahí para capturar un poco de jaque poquito más puntos, a ver si no lo atrapo, pero bueno, me puedo caer de conexión también, pero realmente voy a capturarle el único peón que le queda y luego le voy a dar jaque mate, intentando no ahogarlo, claro, porque aquí, si me como ese peón, tiene esta casilla, no, tiene esta, cuidado que me he quedado sin tiempo, tiene esa tranquilamente, puede mover aquí, quiere quedarse ahogado, pero ahora ya no lo voy a permitir, jaque, y bueno, está en una red de mate ya, y ya está, bueno, pues esta partida la hemos ganado contundentemente, 100 puntos, nada más y nada menos, hago 100 puntos y doy 3 mates, porque he matado a los 3 reyes de un golpe solo, bueno, la verdad que esta partida ha estado bien, espero que os haya gustado, si ha sido así, apoyar el vídeo con un me gusta, ah, una cosa muy importante que os tenía que decir, ya he creado el el torneo para mañana sábado, os lo estoy dejando en la descripción, tenéis que apuntaros al club que también está en la descripción y el enlace del torneo, los que queráis participar, está también en la descripción, recordad que hay regalos de suscripción diamante para el primer jugador, oro y platino, o sea, para el segundo y tercero, si os ha gustado el vídeo, apoyarlo con un me gusta, ah, y también al ganador le comentaré una partida en el canal de rey dama, así que ahora sí, me despido de este vídeo, aquí os dejo otros dos vídeos que os van a encantar y os mando un gran saludo para todos amigos.